La princesa Leonor embarcará el próximo 11 de enero en el Juan Sebastián el Cano en una travesía que durará seis meses y recorrerá ocho países y seis ciudades españolas. Mientras esperamos que la heredera al trono comience esta aventura, el Ministerio de Defensa ha publicado una instantánea de una de las estancias más destacadas del barco. Se trata de una Cámara del Comandante, un lugar que ahora es el lugar de trabajo del capital de Navío Luis Carreras Presas do Campo, quien ingresó en la Armada en 1992 y, en julio de 2023, ascendió a capitán de Navío, tomando así el mando de la nave. La sala cuenta con varias sillas azules tapizadas en 2017. Anteriormente, fueron amarillas, verdes o burdeos. Tal y como ilustra la instantánea, en el centro de la habitación hay una bandera de España. El habitáculo cuenta con una zona dedicada exclusivamente a la familia real, ya que hay fotografías de ellos. Entre ellas, se encuentra una imagen de Felipe VI y Leticia de 2006, cuando todavía eran príncipes. También hay una instantánea del rey don Juan Carlos, realizada en 1987. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!